y a los amigos oyentes de una solitud suya una preocupación es para mí una solitud del pueblo entonces aquí estamos en virtud de una administración que tenemos además que tenía mucho no venir a mi casa claro que sí que será que habláramos el primero en dos aspectos uno principalmente cómo van las funciones en el ayuntamiento de río salado payita cómo va todo el trabajo usted como presidente del consejo de vocales verdad cómo va todo ese trabajo cómo van las relaciones funcionales de acuerdo a la ley 176 107 entre el consejo que tiene la parte fiscalizadora y el ejecutivo como va todo mal ayer mismo tuvimos una sesión ordinaria en virtud que era el lunes pasado pero a nosotros se nos murió el presidente del intermedio de san rafael se me va a costa a la chepe y la propusimos para día ayer pero van mal entre pero fuera de eso tengo que haber informado para los amigos del distrito municipal que la regidora del prd en el día de ayer nos entregó cuando mandó un envío un certificado médico de pre y post natal 90 días y tres meses o sea que estaremos solamente en pleno el compañero isidro unido y nosotros pero va mal porque nosotros hemos tenido que implementar ya que el alcalde nunca aparece nunca está disponible se envían documentos o ella se promesa y la va ejecutando a medida de su capricho o de lo que diga la secretaria de él o la tesorera entonces la gente ya está cansado de eso y viene de nosotros y él está cuestionando que yo no soy cínico que el consejo no es cínico le dice a la gente pero que te quiere que hagamos si tiene nunca aparece entonces la vía que han buscado es que yo no puedo hacer otra cosa decir bueno si ustedes quieren que nosotros nos empoderemos de su solicitud o de su problemática tienen que enviarnos la comunicación si quiere hagan dos originales una a la alcaldía y otra al consejo de regidores verdad a la junta de vocales y así no es usted puede tener la seguridad que inmediatamente tengamos sesión lo convocaremos para que tomamos sesión ayer hubo que tomar varias decisiones cuando él vio que iban varias decisiones para la redundancia y le estaban quitando de la mano obligándolo con él asentando esas esos puntos ya aprobados en el libro pues se incomodó y lo que hizo fue una anarquía y hubo que terminar la sesión el primer punto resuelto fue y concerniente a una junta de vecinos de baoba justamente en su pueblo que necesitaba que nosotros le entregáramos una silla y unos calderos en virtud de que la ayuda mutua por allá fracasó y ellos tienen una preocupación del cual nosotros lo felicitamos para que entre ellos mismos tener sillas y los calderos para ayudar a lo más desposeídos en el momento que se le muera a alguien y le emplazamos a la alcaldía y en presencia de ellos que él diga cuál que le iba a dar y cuándo y cómo cuál era la disponibilidad ahí él en virtud de que ya nosotros en el presupuesto de este año habíamos contemplado una partida para cada sesión mínima de 500 mil pesos entonces se le aprobó ahí el total de lo que solicitaron luego ahí mismo nosotros en virtud de que san afael no se ha hecho nada ni en doña julia la sesión en todo lo manda para abajo nosotros implementamos como le repito un mínimo de 500 mil pesos para para invertir en las sesiones entonces san rafael no sé si te he hecho eso que es el cual te se está en construcción hace mucho por nosotros lo mismo comunitario en combinación con la junta vecino no hay también también tú no era un sentado o sea quien le habla personalmente entonces en la negación que usted vio que se hizo el rincón de morenillo el coronel cruz yo estaba representando el gobernador estaba el senador a la distribuctoria y el diputado solicó mi correo cruz me dijo o digo hay que había tres cuarteles con problemas entre ellos estaba justamente ricondo mornillo pero ya se resolvía con eso y el de san afael y que si no se resolvía pues lamentablemente el cuartel iba a ser eliminado y los agentes integrado a la compañía entonces nosotros no podemos en el lujo de perder el cuartel entonces ahí nosotros tomamos la decisión como presidente como regidor y como y el propulsor de la iniciativa de los recursos que debe invertirse mínimo este año en cada sesión y como ya se ha ejecutado ocho meses ya se va a ejecutar el noveno del año y no veo este hombre que hace nada para ningún sitio entonces nosotros decidimos coordinar con el compañero regidor para que ese dinero se le invierta a continuar la construcción del cuartel de san afael inclusive si no se termina con esos 500 mil pesos pues seguimos con la partida del año que viene que le toca a san afael bueno entonces lo que hicimos fue como aprovecha a la sesión profesional cabrera que está estamos como miembro de la prodeca estamos equipando los cuarteles de estufa nevera electrodomésticos ya equipamos a oreo equipamos de cabrera y ahora yo voy a la capital en esta semana a buscar lo de payita donde le entregamos hasta sillas greca licuadora es una iniciativa de aprovecha entonces también hablamos con el mismo coronel para decirle y la junta de vecinos san afael en la próxima sesión que acudieran y así mismo lo hicieron ayer y él tenía otras intenciones no sé cuáles y lo lo emplazamos y decidimos en presencia del mayor femen que fue en este caso en representación de coronel cruz y de aprovecha que habló inclusive vía piquifón de un teléfono uno lo miendo y se decidió que ese dinero se va a mentir en cuenta de san afael para concluirlo con dios delante y luego vino otros problemas más de otras juntas del signo inclusive hasta de la sesión del torneo de cabrera no se pudo ver porque si no es así no le cumple a nadie y cuando él vio que todas esas peticiones o compromisos de la municipalidad para ayudar a ciertos sectores se estaban dando por lo que dijo es que el único sitio que un regidor se hacía sentir era en ese que él no iba a seguir en esa situación que el síndico era él dijo sí pero tú eres el síndico no está etiquetando la facultad que establece la ley inclusive el artículo 52 bien claro que nosotros no hacemos actividades ejecutivas pero tú eres ejecutivo pero tú tienes que ejecutar lo que nosotros aprobamos no es lo que tú quieras entonces me menciona que no conoce a ningún regidor del agua de ningún sitio yo creo que yo no tengo que ver con lo de nada en ningún sitio ni como de cabrera ni loco de pedenales nosotros tenemos que empoderarnos de nuestras facultades y nuestras instituciones en este distrito municipal para el cual nos dio esta transparencia está ejecutando lo que usted aprueba no es una cosa que usted aprueba no es una cosa que usted aprueba otra cosa que le ejecute bueno para él poder para él poder ejecutar y amigos lo que nosotros aprobamos tiene que ser que tenga y los interesados que tenga y la junta de vecinos que tenga y las personas físicas o morales y ellos le den seguimiento inclusive hay momentos en la que yo tomo la iniciativa de prestar los recursos en lo que él lo entrega de la única manera que él cumple así de otro de otro lado no se puede fíjese por ejemplo ahí mismo se dio la situación de que hace un año que donde dicen la cole que es el centro de la producción de arroz de payita de la carretera payita con bellito que está en mala condición en las alcantarillas y se le ha robado la reparación de la alcantarilla que estaría colapsado porque por ahí pasaron muchas de las retroexcavadoras que estaban trabajando en el dragado del río de baquí y definitivamente entonces colapsaron las alcantarillas no hay paso prácticamente más la cosecha de esta temporada si no se repara la alcantarilla no va a poder pasar los camiones y la producción de arroz para sacarla de las parcelas y neta la hora que él no había reparado la alcantarilla y ayer hubo que emplazarlo para que cumpliera con esa reparación en virtud de que ya no tenemos el apoyo ni del ida de ni del inri ni de la agricultura ni de obra pública ni de nadie no sé si no es así su preocupación me va a leer a que usted acaba de expresar que él de esta manera hemos buscado la forma de que nosotros aliados con las comunidades aliados con las juntas de vecinos aliados con las entidades sociales que buscan la solución a la problemática pues está obligado a cumplir porque además de eso por ejemplo a mí me llamó una funeraria de aquí de nago en estos días que tenía varios meses con una deuda de unas cajas y yo le digo pero que yo puedo hacer si ustedes han puesto y le han puesto a darle crédito a él sin poder al ayuntamiento y el artículo 258 claro de la ley 176 usted no puede demandar a un ayuntamiento si no tiene el aval de conservadores pues cuando él supo que ya nosotros lo sabíamos pues vino y liquidó la cuenta en la funeraria en definitiva hay que estarlo persiguiendo para cumplir oye joseño algo que me llama la atención yo escuché recientemente al ingeniero wendy reyes a ver el programa de mi comadre yocasta sánchez y mi compadre franklin un premio a las dos del mediodía y él decía se pintó como el santo wendy reyes el que escuchó no este hombre es un santo la 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 madre teresa de calcuta no 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 hacía más daño que él no yo me quedé impactada yo dije no pero no puede ser lo que yo estoy escuchando usted sabe que yo soy locutor profesional y tengo mi aval mi certificado y todo yo no serviré para hacer ese tipo de entrevista entrevista complaciente claro porque es una persona que se conoce a todas luces usted no puede venir a permitir que lo tomen de tonto como el comunicador o como entrevistador sabiendo que estamos ante un falsante no perfecto por ejemplo ahora mismo se dio una actividad pero no debieron cuestionarles que usted no es así en la actividad en la actualidad en su ejercicio de arte no es así usted nunca aparece porque ellos mismos algo que mencionó no una ha venido que para cobrar una publicidad que le apuento a tener a 40 viajes solicitado porque este pero en la cadena que ha tenido ya tengo el cheque de puerto sin fondo del ayuntamiento pero nosotros encontramos nosotros especializamos las cuentas en estos días no más no le fíjate que le ficalizamos los cuentos la receptora y la de inversión desde el año 2013 y hasta la fecha 2014 encontramos cheque a nombre de por invención en nombre de la tesorera entonces la pregunta se vendió que todo color de rosa todo es transparencia todo es el santo bueno entonces entonces esta parte yo me llamó la atención y yo decía porque cínico ahora bien en la pregunta gracia mi comadre yo hasta le decía que si es aspiraba él dijo que no entonces era pronto a mi compañero frank y que sí que se apoyaría josé aníbal bueno y él dijo que es una persona que josé aníbal bueno que tiene tanto de considera que no es que es lo más malo que él no la necesita y que aún eso dio la respuesta este cree usted que si en una posible o futura aspiración política a lo que sea no así ni con diputados usted para tener lo que se puede el güen de reyes integrándose hacer que usted pide una una candidatura porque yo diría rencor hay rencor yo diría que de la entrevista entera nada más uno verdadero el nombre de él y eso que dijo después todo lo otro fue falso yo la vi entera lo único que fue verdadero pues mire el nombre de el nombre de él que a propósito no creo que ni siquiera ha estudiado en una universidad y eso va a meter mensaje para sus dos compadres suyo que está mencionado a los entrevistadores sí y no todos los ingenieros tenemos que estar colegiados dígas a los ingenieros por ejemplo los ingenieros del sistema que supuestamente él es no tiene que ser colegiados pero no hay problema pero usted dice al ingeniero entonces a Wendy no al ingeniero usted dice no es probable que su actitud no es de un profesional porque un académico tiene que soportar lo que dice y él no soporta nada de lo que dice sino él se traza a decir bueno yo voy a decir que amarillo aunque sea azul y por otro lado mi matrícula ha hecho 24 03 06 20 y fui becado por ser de ellos mismos a mí no me interesado el colegio sin embargo le ha aportado más al colegio que todos los colegiados inclusive el que es colegiado del colegio sabe los colegios lo utilizan como una querida el colegio el código ya como como querida entonces tú vienes de usted esa? de INTEC ah de INTEC ok becado por ser de oh no pero yo no lo he oído becado por ser de pero no hay problema como tampoco quiero que me digan abogado yo no tengo que lo que usted dice yo te estoy haciendo este monográfico usted tiene que demostrar lo que usted saludo René Renécito fíjese pero vamos al tema que usted preguntó díganmelo de Wendy que Wendy tiene un reto muy duro como contigo allá en Cabrera hay un decano un viejo político de un zorro que hasta fue así y que usted no se acuerda la llama Silvestre Tavera Matre a él va a ver que está lo peor que a Silvestre a Silvestre a ver que es que a lo escondido porque nadie quiere saber de él pero sabe más de política que el carajo y como no sabe de política va a quedar lo peor que a Silvestre si él le podría jalar a usted 10 votos le aleja a mil a mí no me interesa llegar a ninguna posición con el apoyo de él ahora él y otros que hasta legisladores son me deben favor de mí él y hasta legisladores actualmente me deben favor de mí por ejemplo yo no traje por eso pero por mi trabajo se lo he diputado porque si yo no hago lo que hice usted sabe que me empoderé en la provincia entera a Arítide quizá no hubiese ganado la senadoría y por Arítide de la senadoría se tocó el partido de segundo diputado si no el segundo diputado dice Silvestre Puma que fue más votado en segundo lugar por el PRD entonces todo en la vida se necesita pero luego le repito él tiene lo mismo número que Danilo Medina Sánchez nuestro presidente de la república pero invertido según todas las encuestas que me han hecho llegar que yo no he hecho ninguna no he hecho ninguna y emplazo a los que la hacen y puedo mencionar dos de los que están constantemente midiendo pero aquí están haciendo más de seis encuestas en la provincia y él está saliendo en cuanto a aceptación de gestión y como persona con los mismos números de Medina además mejor el número que Medina en cuanto a las encuestas se le viene pero invertido 93% de rechazo en 7% de aceptación 93% de rechazo de rechazo y como yo voy a querer a una persona que esté a mi lado de esa manera no inclusive por eso fue que vino esta entrevista porque usted me vio al lado de una foto y me cuestionó esa pregunta viene por ahí yo me quedo sorprendido pero entonces tú no necesitas a Wendy Reyes para ganar cualquier posición política yo no he dicho que no lo que pasa es que él dice que esas dos votos tiene porque él dice que me han dado yo no he dicho que no porque por ejemplo los compañeros que están al lado de él sea por ládiva o por agradecimiento o por militar ese partido o lo que fuese son compañeros de partido pero que pasa él se va a chupar 6 años por mi trabajo porque él era un hallado él era un aparecido usted sabe José Liva que gente en política está al contrario y con usted necesita a los otros se abrazan pero el único mérito que él tuvo para obtener la candidatura fue engañar a los cósmens a los mellos a los cósmens lo engañó virmente engañado mientras con lo que yo estaba que era con el diputado de Caño Azul de Cabrera que no tenía ganas en ese momento porque ya José Luis era candidato porque ganó la convención y el gobernador entonces hoy senador Aritide estaban pendientes Aritide a tomar su boleta y el otro su candidatura los cósmens se encargaron de embarrar o amarrar o agatusar o arreglar los números para que él fuere candidato con el compromiso de que él lo iba a apoyar sin embargo desde que el comité político aprobó que él fuera el candidato se guayó para el otro lado y también empezó a traicionarlo esa es la única virtud que tiene entonces fíjese por ejemplo él decía en ese momento que era multimillonario que tenía una empresa fuerte que tenía una empresa de fabricar esta software él le trabaja allí a una agrope él tiene algo porque nosotros fuimos a una casa que ahí se gastaron comida un buffet y todas esas cosas y una casa grandísima yo no la boca abierta yo quiero que te busques cuatro de los dos porque hay dos dos personas a donde se refiere yo quiero para mí es la misma que dice una cosa de otra mañana pero él se le ha vendido de otra manera él se le ha vendido de otra manera él se le ha vendido de otra manera porque cuando él vino a hacer campaña política decía que esa casera de él que él era multimillonario y que lo que él iba a ganar de ayuntamiento lo ganaba su secretaria sucede que hoy en día está lleno de deuda supuestamente yo tuve que firmarle en estos días un préstamo hasta sobrevaluando sus ingresos para que el banco de reserva le hiciera un préstamo porque sin el lavar de nosotros no se le iba a prestar y sin embargo después que llega la sindicatura dice que la casa no era de él ¿por qué? porque nosotros tenemos fotos de camiones de ayuntamiento buscando materiales para hacer esa segunda planta donde estaban donde fueron los comunicadores y dice que no que se casará de su papá entonces ahora la casa es de él de nuevo y porque estaba en divorcio con su esposa decía que no era de él yo no sé saque sus conclusiones yo no me ha ido nunca ni sabía que era él ahora yo lo que sé es que yo a él no lo he perseguido como él me ha perseguido a mí porque él estaba detrás del asunto de Nuria contra mí ¿tú sabías eso? de una primicia para usted él fue donde Nuria en contra nuestra pero como yo puedo soportar todo lo que yo hago Nuria tuvo que decir Diego porque usted busca reportaje de Nuria pero cuando yo voy es que ella cambió el tema y usted abogada búsquese la ley la ley nuestra no nos declara incompatible que yo trabaje en otro ayuntamiento lo que no puede trabajar en mi propio ayuntamiento artículo 139 lo puede buscar entonces puso un huevo Nuria Piera pero muy bien puesto un huevo lo puso entonces en definitiva yo quiero a propósito de esa actividad decirle algo que ustedes no han escuchado nosotros a iniciativa de José Aníbal Valbuena y aprobado por el Pleno del Consejo y luego él aceptándolo en virtud de que tenemos dos entidades del Estado construyendo varios caminos carreteros nosotros el mes pasado de agosto aprobamos una propuesta nuestra de entregarle certificado de hijo meritorio o hijo adoptivo al Presidente de la República al Ministro de Turismo y al Director de la Oficina de Salud Provincial conjuntamente con el Gobernador que es quien nos ha ayudado a nosotros a conseguir esos tramos carteros el señor alcalde director como usted le quiera llamar que no quiero mencionar su nombre no ha puesto una paja para que esas obras llegaran entonces ¿qué pasa? ahí se vio todo lo contrario bueno lo que pasa es lo siguiente según el Ministro eso llegó por iniciativa de Wendy Reyes no de Francisco Peña bueno pues mire y el turismo le voy a decir algo si él dijo eso lamentablemente yo valoro mucho al compañero Francisco Javier García yo fui contactado si usted quiere le doy la prueba por uno de los que coordina su campaña tanto fuera como aquí porque el compañero no ha podido buscar conseguir cierta persona para que le pueda y nosotros es verdad que participamos en la primera reunión que se hizo en la Casa del Indú próximo de San Juan pero ¿qué pasa? yo soy una persona que no tiro a la rama Leonel Fernández va acercando el partido y yo estoy con Leonel Fernández y yo no estoy en política para perder mi tiempo porque yo financio yo invierto en la política yo no busco en la política y precisamente no quiero que se me olvide con eso que dijo ahorita no hay nada aprobado del ayuntamiento para que se gaste en esa actividad del sábado pasado ojo pelado con eso ¿ustedes no van a aprobar nada de dinero? porque a nosotros no se nos ha pedido nada ok ¿y quién es quien que ha aprobado esa prueba? la normativa y los gastos en el ayuntamiento no es el cínico los cínicos que están en eso están equivocados y yo quiero preguntarle a usted y excúseme que invierto el error dígame ¿cuál de los cínicos que han sido procesados últimamente y que han estado hasta presos han sido procesados con la aprobación del consejo de reedores los egresos o los gastos que han hecho? entonces si un cínico no tiene aprobación del consejo a propósito también doy una iniciativa no aprobo más presupuesto en Payita yo no voy a quejarme de fe de nadie los presupuestos no están haciendo como que son algo genérico y usted puede hacer lo que quiera con él sin dar una explicación a nosotros eso no es verdad eso no es verdad inclusive el año pasado no ejecutó un millón de pesos para lo cual estaba destinado y él va a tener que responder por eso ay Dios como el dinero el año pasado igual que el de ahora él ejecutó en este año lo que tenía que ejecutar el año pasado y todavía no lo ha llevado al consejo porque inclusive pagó de más a lo que se había cuidado lo que yo no entiendo José Aníbal es la parte que yo veo ustedes dos abrazaditos como dos hermanos vamos a decir así por lo que decía otro término verdad una actividad del gobernador de Provenga que José Aníbal tú has claudicado así me lo dije en la actividad de Aristides cuando salimos tú has claudicado por estar detrás de Francisco Peña porque oye yo no entiendo esta parte porque ellos presentan tú era una actividad que estaban por ahí no sé si en Bobo o Bahoba en mi Bobo ah bueno entonces donde él está dentro de la campaña del equipo de campaña ahora de Francisco Peña que lo está haciendo pero bueno son otras cosas eso es mentira entonces esa parte yo lo veo a ustedes abrazadito esa foto en el medio del lado de Francisco Peña entonces va Francisco Peña a cambiar el sentimiento que tiene José Aníbal para dar buena con Wendy Reyes los sentimientos son tan fuertes son esos tuyos con Francisco Peña la fortaleza que hay entre el compañero Francisco Peña y nosotros es que a través de hemos conseguido soluciones tangibles por muchos años en el distrito esos tramos carreteros que solamente tú dices eso pero el ministro dice otras cosas entonces ¿a qué nos vamos a creer? que llame que llame que llame a alguien de Bahoba que quiera por ejemplo esa gente está muy toro con Wendy ahí ¿quién? los que estaban ahí desde el principio de Bahoba no yo no conozco a nadie ahí no me había 10 gente de Bahoba yo no te puedo decir que había muchas ni pocas porque había personas ahora yo no conozco porque nunca había ido ahí esa parte yo no la conozco tú sabes yo no puedo decir de Bahoba bien 10 personas pero ahí estaban ellos y ellos escuchan este programa eso sí me dijeron que ellos todos los días escuchan este programa de Bahoba vean 10 personas no yo no sé si había 20 o 30 no no de Bahoba no había nadie casi mente ahí ahora si usted quiere en la medición a mí me dijeron que en la parte fuerte de Bahoba le estoy diciendo que no tiene fortaleza en ningún lado ay yo no sé pero yo no conozco el distrito pero no tiene fortaleza en ningún lado entonces ¿por qué Francisco anda atrás de él? ¿por qué no quiere ir para su campaña? mire yo no sé si esto lo que sirve de este mensaje pero vamos a contestarle primero con la foto uno tiene que tener cortesía y ser educado al final de la actividad que tuvieron varias cosas en las cuales yo se la puse conocimiento compañero Francisco porque en la actividad de Francisco Peña no se puede hablar de más nada que no sea la actividad de Francisco Peña en su precandidatura ni siquiera si usted ve el video cuando yo hablé yo ni arrengué a mi gente a joven mío es solamente porque puede aparecer alguien mañana que apila la señalatura de Payita dentro del partido y entonces hay conflicto ¿entiendes? entonces nosotros vamos a apoyar a Francisco Peña pero a Francisco Peña nada más no puede ir nadie y se apareció nuestra amiga Smelling López se me puso al lado y estaba normal pero llegó entonces la estrella ¿ya habló mi prima habló ahí? sí, ella habló pero cuando ella habló no hubo ningún problema fue cuando llegó el archifamoso el negativo buen día sí llegó como las estrellas y ahí siempre llega de último sin estar invitado él no estaba convocado por esas actividades como lo hizo el presidente de la república la última vez el presidente iba para allá dijo no quiero que se aparezca cínico allá por suerte el presidente no fue y mandó a que ahora que todo el día día a Venezuela fíjense y cuando llegó yo con la gorila lo que fue fue justamente a invitar a la gente para la actividad del meditadorismo entonces cuando hizo eso con la gorra entonces Smelly sacó la de ella con Reina entonces eso no está bien porque yo toqué Leonel Fernández yo toqué Leonel Fernández y estaré con el Fernández y todo va a tener yo no te voy a decir una cosa pero con ese desplante que le hizo Francisco Peña al presidente del PLD a nivel nacional Leonel Fernández oye y tú te vas pero bueno yo te voy a decir la verdad yo esta política no la entiendo yo no la entiendo porque oye usted puede estar de acuerdo o no con Leonel Fernández sea candidato o no pero el presidente del PLD mire en la vida siempre con ese respeto consideración licenciada en la vida siempre para quien sabrá cómo maneja su asunto yo si estoy seguro que estuve ahí y hice lo que se me encomendó es más yo dupliqué lo que se me encomendó para el asunto de Leonel Fernández nosotros estaremos supone que ya nosotros con más de 30 años en política no podemos batear de FAO tenemos que bajar honrones o gi o línea o doble o triple entonces no se luce que nosotros tenemos donde se vaya a perder o donde no se vaya a tener ningún objetivo positivo yo sí sé que tuve con Leonel Fernández y además hay un asunto yo conozco el PLD mucho más que muchos PLDistas ya los estatutos establecen que usted tiene que dar un servicio de reverencia o estar acompañando por ejemplo yo fui a Cabrera que se le rindió un reconocimiento al miembro del comité político César Pina Toribio ¿por qué? por honor a su investidura claro ese es el hombre que ha peleado en esa junta también y aparte de eso es miembro del comité político claro y yo como legislador local que se me convocó no puede dejar de ir porque era alentamiento que le iba a entregar el reconocimiento ¿merecieron o solo no? si lo entregaron lo entregaron porque Cabrera también había un rato de gente alta de arriba yo compartí este fin de semana con el miembro de la Asombran Bajos de Justicia juez Mocoso Cegar es chical de distrito que tiene una cabaña tiene una villa allá en lo más alta en lo más alta cerca de un terreno con eso es que arregló ese chica ese chica no, donde tiene la cabaña de él no está arreglado no, donde tiene la cabaña de él no está arreglado no, pero ahí no está arreglado donde está la cabaña de él no está arreglado y por donde tiene yo se puede decir porque vamos a hacer Collingdon por donde tiene la villa César Minato Oribio no, no está arreglado él logró que lo vayas a arreglar él logró que se electrificara César Minato Oribio se electrificó y le dio servicio de electricidad a 22 años uno tiene que hacer referencia y estar ante las autoridades del partido